Me encantó, me encantó mucho, es muy inconveniente, y aparte no tuve que salirme del trabajo, pude hacer las cosas que tengo que hacer, como recoger a mi hijo de la escuela y todo, y todo estuvo sensacional. Es como que subió yo adentro en la oficina, toda la información fue suficiente, el doctor fue agradable y muy informativo. Me hizo muy bueno porque es más conveniente, pude ver las radiografías bien claro y hablar con el doctor, me gustó. Sí, también que es más mejor para que uno no tenga que salir de la casa y parar algunas cosas, como por ejemplo, yo ahorita estoy aquí haciendo babysitter a mi nietecito, y pues aquí lo tengo, no tuve que salir, y no tuve que ir en el tráfico, entonces pues eso es excelente para mí y conveniente también. Muy cómoda en casa, con persona que me habló en mi idioma, pude comunicarme perfectamente y entender todas las instrucciones. El sentirme en confianza para poder transmitir mis sentimientos y mis problemas con una persona en mi idioma. El doctor lo tengo conociéndolo muchos años y yo le tengo mucha confianza y todo lo que él me dice yo se lo creo porque revisa muy bien las radiografías y él es un experto y muy profesional. Yo soy Dr. Zach. Yo soy Dr. Coppel. Yo soy Dr. Park. Yo soy Dr. Vida. Yo soy Lili. Y yo soy Adriana. Y nosotros somos su equipo virtual dental. Y nosotros somos su equipo virtual. anos 10-2014. Y nosotros somos su equipo virtual. Y te dejo mayor agencies. Estigo de mi papi.